El Sembrador, compañía para todos. En Radio El Sembrador, presentamos Opiniones de Actualidad Bien, partimos conversando a esta hora de la tarde, bienvenida, está con nosotros Bárbara Coplin, ella es la sub-dede de Ñuble, quien está con nosotros, y me estaban dando una clases, diríamos en jerga religiosa, una catequesis, y diríamos en jerga estudiantil, me está calentando la materia, porque yo tenía muchas, muchas dudas, y qué bueno que la podamos conversar, y quiero partir con ella. ¿Qué tal, Súbdene? Bienvenida a Bárbara Coplin, aquí en los estudios. Muchas gracias, Juan Lee. Muy bien, muy contenta de estar aquí. Hace tiempo que no venía a la radio, aquí en Chillán, la verdad, y aquí El Sembrador había venido, pero... Vino acompañada también de parte de su equipo. Sí, sí. El día todos se tomaron la tarde libre, no, broma. Ojalá, dices. No, hemos trabajado harto la tarde últimamente. A propósito, voy a llevarlo un poquitito, partamos de lo que quedábamos la última vez, cuando conversábamos, estaba recién instalando su equipo, había muchas expectativas, ¿cómo está la sub-dede en Ñuble? ¿Cuántos? Estamos a varios meses ya de funcionamiento. ¿Siete está leyendo por ahí? Sí, siete. ¿Cómo está? Ha pasado rápido el tiempo. Bien, muy contenta, la verdad que cada vez con más desafíos, yo pensé que iba a ser un poco más acotado, y que ya tenemos la línea directa, ya no tenemos al intendente, en ese momento era el delegado, no tenemos al delegado encima, ya va a estar un poco más relajada la cosa, y no. Creo que ha sido, en mi caso, todo lo contrario. He tenido... Bueno, también porque hay que asumir nuevos liderazgos también, con un equipo recién formado, un equipo puro profesional, la unidad regional de la sub-dere es un equipo técnico, principalmente. Aparte de la secretaria, el resto somos todos profesionales, ingenieros, ingenieros civiles, constructores, arquitectos. Tengo hasta un ingeniero comercial que hace la pega de lo que es Petrac, que es la tenencia responsable de animales y compañía. La verdad que somos, en total, hasta el momento siete, en teoría deberíamos ser ocho. Nos falta ahí una persona que estoy... Pero bien, estamos bien. Vienen en camino ya, ¿no? Vienen en camino, sí. Perfecto. Súper bien. A ver, y una cosa importante, ustedes fueron el primer organismo que se instala, o que se, digamos, se nombra, se instituye, ¿no es cierto?, en la zona. Todos eran delegados, pero ustedes ya eran representantes directos. Es que la sub-dere funciona de otra forma. No es un ministerio... A ver, primero que todo, no es un ministerio, es una subsecretaría del Ministerio del Interior. ¿Ya? El Ministerio del Interior tiene tres subsecretarías. La que estábamos calentando la memoria recién. Ministerio de Subsecretaría Interior, que es Dubilla. Después, Prevención del Delito, que es la Caterin Martel. Y bueno, después viene el sub-dere, que es Felipe Salaverri. Ahora, la sub-dere lo que hace es un... A pesar de que estamos como una unidad, es una subsecretaría que se maneja a nivel central. ¿Qué significa esto? Que en el fondo todos los lineamientos vienen del nivel central. Nosotros trabajamos mucho con los gobiernos regionales, fortaleciendo las capacidades de los gobiernos regionales. De hecho, la semana pasada vino también gente de nivel central a capacitar a todas las instituciones y a todas las direcciones que generan presupuesto y buscan recursos en el FNDR, porque de una u otra forma estamos involucrados en todo. Y también fortalecimiento de lo que es las municipalidades. Y que es lo que hizo la sub-dere fue ayudar en el proceso de instalación de la región de Ñuble. Es una de las particularidades que tiene que ejecutar la sub-dere en caso de que ocurran estas cosas, estos eventos. ¿La institución directa es entonces de Santiago y no pasa por el intendente en este caso? Sí. ¿Hay una coordinación con el intendente? De todas maneras, 100%. Yo al final siempre digo, tengo dos jefes. Por un lado a mi intendente, porque son temas políticos de la región, pero también me debo a mi subsecretario, como también le pasa a algunos Eremis que tienen que rendir a sus ministerios, pero también al intendente. Entonces todos tenemos que mantener un equilibrio. Pero al final es Chile Vamos y la verdad es que vamos todos para el mismo lado. ¿Es la subsecretaria la que maneja la chiquera o no? Así le gusta. Sí, en parte. Una de las particularidades que tenemos nosotros es nosotros... A ver, en el presupuesto hay distintos ítems. ¿Ya? No me quiero ir mucho en detalle. No, no, pero... Porque es la tarde. Es bueno, ¿sabes por qué es bueno? Porque de repente uno malentiende algunas cosas. Usted me acaba de decir lo que yo juré a pie junto, entonces digo, ¿qué se pone tan complicado si no tienes la plata? Pero ya vamos a conversar con eso. Lo que pasa es que hay varios presupuestos o varios ítems de presupuesto. Y hay uno que es el famoso subtítulo 31. Y ese es en donde van todo lo que son los proyectos. Ese es para que se apruebe la transferencia de recursos de nivel central, de todo lo que es DIPRES, etc. Y pasen las lucas al gobierno regional. Tienen que pasar una avisación y esa avisación la hace la subdere. O sea, nosotros, una persona que está en mi equipo, tiene que revisar todos los papeles, que esté bien registrado y que correspondan las lucas en el fondo de este proyecto. Y ahí cuando esté todo ok... Que hay una coherencia entre lo que se está solicitando con lo que se ha presentado también. Y claro, y que en el fondo haya una coherencia también en lo que se está presentando con respecto a lo que se va a gastar durante este año y qué es lo que se va a gastar o cuál es el saldo que te va a ir quedando para los años que vienen. Porque, ¿qué pasa? Tú tienes un proyecto... Pongamos a Juan de Dios, que estábamos justo hablando. Es un proyecto grande, que es 2.900 millones de pesos. APP, un poco menos. No, un poco más. Pero no son 3.000 millones. Y ese proyecto tiene un financiamiento que no se va a ejecutar todo en un año. Tú no vas a reconstruir y no vas a hacer todas las obras en un solo año. Es un proyecto que tiene duración de alrededor de 2 años, incluso un poquitito más. Entonces, en 2 años tú tienes que ir parcializando los gastos. Entonces, todo eso tiene un orden de cómo tú lo vas presentando. Perfecto. Claro, y las lucas... Esto no es nada el lote. Todas las lucas se controlan. Pues me imagino. Y en el fondo es la avisación de la subdere lo que pasa. Y ya cuando usted habló de San Juan de Dios, yo decía, sí, porque el Consejo Monumentos Nacionales y es solamente la rúbrica y el visto bueno de ellos. ¿Y eso? Es un proceso mucho más largo. Esto es un proyecto que venía de Bío Bío y todo esto nace también de la misma comunidad del San Juan de Dios, que ellos, del terremoto del 2010, quedó inutilizada en la capilla. Y la verdad que este es un proyecto que es un patrimonio histórico, que es declarado por el Consejo de Monumentos y que pertenece a Cultura, pero es un consejo de muchas personas, son casi 30 personas, que tienen que dar como el visto bueno para que un edificio, un inmueble, sea patrimonio. Pero en el momento de que se presenta este proyecto para la recuperación, se utilizó el programa de puesta de valor en patrimonio que es de la subdere. Y con este programa, ¿qué es lo que exige? A ver, la subdere lo que busca en el fondo es que exista un compromiso del gobierno regional por mantener estos edificios y que sean útiles para la comunidad. No es invertir plata o invertir recursos para que un edificio quede votado. La idea es poder utilizarlo y que la comunidad lo utilice y que tenga un impacto socioeconómico también. Y la verdad que este edificio tenía todas las cualidades porque aparte que iba hasta al lado de un megaproyecto que era el hospital, era como cómo lo íbamos a recuperar y que cómo se financia un 50%, o sea, el programa le exige al gobierno regional que se ponga en el fondo con hasta un 50, como mínimo un 50% y el resto se pone en la subdere. Perfecto. Entonces, esa fue una de las preguntas que se hizo por ahí, es que en el fondo se apruebe el recurso completo, pero esto tiene que ir acompañado con un modelo de gestión. Por eso es que es un poco más complicado y en el modelo de gestión se detalla para qué se va a usar este patrimonio, quién lo va a mantener, porque tiene que haber un mantenimiento, quién lo va a administrar, de qué se trata este proyecto, qué es lo que se va a hacer en este proyecto, por qué es tan importante recuperarlo. Y hay una serie de preguntas que, en verdad, yo que soy ingeniero no sería capaz de responderlo porque la misma comunidad también ayuda a responderlo. Y con ese documento que ya pasa el visto bueno y se envía a la subdere, ahí recién subdere dice ya, ok, Gore se pone primero, subdere se pone después. Perfecto. ¿Y el Consejo Monumento Nacional? Nada. Nada. Ellos fueron los que determinaron que el edificio era patrimonio. Ahora entiendo. Ahora era patrimonio por todos lados, porque si es una de las iglesias más antiguas de Chile... Hay una iglesia como la patrimonial de las Carmelitas que ha pasado mucho tiempo y uno dice... Y esa es la primera iglesia gótica en Chile. Sí, correcto. También está propuesto como programa de puesta de valor en patrimonio. Es que el modelo de gestión es muy complicado esa iglesia. Me imagino. Es tremendo. Es tremendo. Es mucho más caro el proyecto también. Es un tremendo proyecto. Es muy lindo también. Pero ahí estamos, veremos, porque... También hay que atardecer un poco. Eso en varias... Mucha caro. Me imagino que no es tan solo Chilean. Todo el país tiene también... Todo el país. Eso es lo otro, que los presupuestos... O sea, los presupuestos que maneja la subdere son a nivel nacional. No se dice ya, ok, Ñule le corresponde tanto. No. Claro, se hacen estimaciones. Pero también depende mucho de la cartera de proyecto que tengamos. Perfecto. Y también hay una priorización, porque son 16 regiones. Sí, hay todo un tema. Claro, y son 346 municipios. Y cada uno pide. Todos piden. Todos piden. Mucho. Bárbara, estamos conversando con la subdere Ñuble. Bueno, un poco la contingencia durante estos días se ha hablado mucho de un préstamo solicitado por el municipio de Chillán de unos 12 mil millones de pesos para el recambio de las luminarias LED. Una sentida necesidad que ojalá pasen por mi barrio y me cambien las ampolletas que no alumbran. Más alumbran mi vela de la casa, dijo mi santa madre. Perdón, voy al tema. ¿Cómo se llega a esto? Porque lo escuchábamos, y me lo decía hoy día Camilo en su reporteo y alguien lo comentó ayer, que le pasen 12 mil millones de pesos directamente a la subdere un municipio. Me imagino como que uno vaya a pedir un banco y le revisan la hoja de vida, la cartola, el comportamiento y todas las cosas, ¿no? Sí, la verdad que no es para todas las municipalidades este préstamo, ¿ya? Y efectivamente es un préstamo que realiza la subdere. Esto es un programa que es el programa de inversión y desarrollo de ciudades. Creo que son alrededor de 50 municipios en Chile, si no menos, que son los que tienen la espalda financiera para poder optar a este financiamiento, a este préstamo en el fondo. Es un préstamo que es hasta 10 años sin intereses y con un primer año de gracia. Entonces, es como, y también es a través de una institución financiera, la subdere en el fondo es un aval para la municipalidad de Chillán. Pero, por lo mismo, creo que en Ñuble eran dos comunas solamente las que podrían optar a este proyecto. ¿Y una de esas Chillán? Sí. ¿Y cómo va eso? ¿Se sabe o no? Algo supe, pero no puedo comentar porque en el fondo estas son noticias que tiene que dar el alcalde y al final todavía hasta que en la puerta del horno se quema el pan. Así que no, ¿para qué vamos a hacer falsas expectativas? Pero en teoría, estoy hablando de solo supuestos, no debería haber mayor problema. La verdad es que nosotros, como gobierno también del presidente Sáenz Tampiñera que busca el tema de la seguridad y evitar lugares poco iluminados, generar focos de delincuencia, o sea, todo lo contrario, evitar estos focos de delincuencia, por eso tenemos esta subsecretaría de prevención del delito, pero también nosotros tenemos un proyecto de la subdere también que es un, no recuerdo, si es un PMB, pero es recambio de luminarias en la población bíquer, por ejemplo, ese es uno. Y la verdad que Chillán ha mostrado mucho interés y están muy preocupados de cambiar esta tecnología que yo creo que ya no, ni siquiera existen los repuestos, ya no existen. O sea, ahora todo el mundo está en la onda del LED también. Y me imagino también que eso, bueno, puede ser una inversión en el momento, pero viene aparejado después con la economía que se hace a largo plazo. Es lo mismo que la eficiencia energética de la casa. De todas maneras, o sea, claro, es una inversión más o menos importante, pero a la larga te genera un descuento tremendo y es lo que significa en ahorro energético, pues lo que estáis pagando ahora en cuenta luz lo que vas a pagar el día de mañana va a ser mucho menos porque con eso mismo se paga la inversión. Perfecto. Hay mucha demanda a propósito de este tipo de proyectos, ¿no? De recambio luminario, sí. San Ignacio, San Fabián, la aprobamos uno hace poco, bueno, de Población Víquez también, bueno, este que es un macro proyecto y esto ni siquiera pasa por la URS, esto va directamente a Subderes. Cuando habla de URS pasa por la Unidad Regional Subderes, claro. Lo que ve la Unidad Regional Subderes son los proyectos de tenencia responsable de animales de compañía y los programas de mejoramiento urbano y los programas de mejoramiento de barrio. Más agotado. Por ejemplo, la Víquez es un sector poblacional y una cantidad determinada de luminarias, me imagino, ¿no? Sí, o los temas de los APR. Vamos a ir a los APR porque también hay otros temas que han dado mucho. Sí, lo han dado mucho. O sea, nos podemos quedar tranquilos entonces que vamos a ver cómo se van a avanzar las cosas. Ahora, esto igual es un proceso, por decirlo burdamente, esto no es nada tonta y a loca. Esto va con un informe técnico que prepara la municipalidad, pasa por el Ministerio de Energía, después pasa a la Subdere, se pega una revisión en Subdere, después pasa, entra a la DIPRES y en la DIPRES se evalúa así que es adigente o no. Claro, si es viable o no es viable, si corresponde entregarle los recursos a la municipalidad o no. Perfecto. Entonces, por eso, es todo un mecanismo y hay todo un procedimiento para poder... ¿Y cada mecanismo tiene sus requisitos también? Requisitos y tiempo. Me imagino. Porque DIPRES ahí uno puede entrar y uno no sabe cuándo sale. Ahí depende del muñequeo. Dirección de presupuesto. Golpear las puertas y ir a hacer gestión, dijo por ahí un alcalde. Sí, eso sí. Vamos al tema de las APR. APR, los proyectos de agotable rural, ustedes también, el otro día, fueron algo de 3 mil y tantos millones de pesos, así que no me lloco, los que anunciamos nosotros. ¿Qué significa eso en la práctica? Mucha pega. Me imagino. ¿Qué significa, Bárbara, que estos dineros ¿a dónde van? ¿Quiénes pueden postular? ¿Se hacen por proyectos? ¿Se hacen por petición municipal? ¿Cómo se hacen este tipo de situaciones para la APR, que es un concepto que está muy de moda que Ñugule durante este último tiempo? Mira, Juan Luis, para partir por el principio, la verdad que cuando nosotros empezamos en el proceso de la instalación nunca, o sea, nos empezamos a dar cuenta de los indicadores que tenía la región y no podíamos creer en la cantidad de gente que no tenía agua. En Ñugule los números son bastante malos y la verdad que siempre se puede mejorar y mucha gente con dependencia a camiones al GIA. Eso es por un lado. Por otro lado, las mismas municipalidades ya han ido levantando proyectos en lo que es la necesidad de agua potable rural, se han movido, han ido los sectores y han ido levantando. La subderes financia a las municipalidades. Entonces, las municipalidades tienen que levantar estos proyectos. ¿Qué pasa? que muchas veces los vecinos, las juntas de vecinos se organizan y van a la municipalidad, van a golpear puertas hasta que levantan el proyecto. Una vez que lo levantan pasa por una serie de observaciones y una vez que ya está elegible puede ser financiado. Ahora, lamentablemente la subderes tiene así un choclón de proyectos por financiar y no siempre puede financiarlos todos y tiene que ir priorizando. Entonces, ¿qué fue lo que trabajamos con el intendente? Como nuestras directrices son también del gobierno del presidente Sebastián Piñera y nuestro intendente Martín Arrao el tema de los caminos y agua. Entonces, vimos la posibilidad de poder financiar la mayor cantidad de proyectos de agua potable rural y beneficiar a la mayor cantidad de gente también. Por lo mismo, teníamos una cartera elegible y esta fue postulada al gobierno regional para conseguir financiamiento. Una vez que, bueno, fuimos ahí solo con nuestra mochila llena de sueño básicamente porque uno nunca sabe qué es lo que va a decir el core tampoco, depende de una aprobación del consejo regional. El intendente nos avaló y nos apoyó con esta iniciativa y fuimos a jugarnos toda la canta y nos fue bien. Así que nos conseguimos casi 3.000 millones de pesos vamos a beneficiar si Dios quiere a más de 740 familias de Ñuble. O sea, estos 3.000 millones de pesos ya están asignados. O sea, el core emite un certificado de que estos 3.000 millones de pesos pasarían a la subderes. Ahora, lo mismo que comentaba antes, hay todo un procedimiento. El gobierno regional tiene que pedir a la DIPRES que transfiera los recursos. Hay todo un protocolo ahí. Hay un protocolo, pero yo, estamos, vamos, o sea, yo ya ahora empiezo a moverme para el tema de la ejecución. Ahora, las municipalidades no pueden comenzar la ejecución hasta que no exista el papelito donde estén los recursos asignados para su proyecto. Perfecto. Ya, no queda claro. O sea, ya no hay que querer decir que van a estar a disposición de estos 3.000 millones de pesos si no hayan visto estos proyectos o este dinero se solicitó porque estaba la necesidad de esto, ¿no? Eso es lo que uno entiende. Claro, está la necesidad y la verdad que hay otra salvedad también que una de las cosas positivas que hay en los proyectos de la subderedad es que son muy rápidos, de rápida ejecución y la verdad que hay mucha gente que ya no puede seguir esperando. Habían proyectos que estaban hace mucho tiempo ahí esperando para salir y no estaban saliendo y era la forma de poder apalancarlos también y por otro lado una de las salvedades que tiene la subderedad es que nosotros podemos hacer proyectos de soluciones individuales. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos en Ñule mucha dispersión geográfica, mucha ruralidad, entonces gente que está muy alejada no vas a poder hacer un proyecto con una sanitaria que vaya, instale extensión de redes porque no es un proyecto rentable. Entonces lo que se hace es hacer soluciones individuales para cada familia y haces un pozo, torres, tanques, bombas, todo, clorador, todo su mecanismo, todo su sistema pero por familia. Entonces es una de las gracias que tiene la subderedad y eso no lo hace la DEWAT, eso no lo hace la DEWAT. Y eso sí que analiza directamente con los municipios que son los primeros que enfrentan estos temas, ¿no? Sí, lo que hacen normalmente es que los vecinos se van juntando y claro, siempre hay un líder natural y se acerca a la municipalidad y se tenemos la siguiente necesidad y con la municipalidad van levantando los proyectos. La municipalidad hace mucho de la pega. Ahora muchas veces como hay una nueva institucionalidad que antes no existía llega mucha gente a vernos a nosotros directamente y yo les digo oye, súper bien, me encanta tu iniciativa pero tenemos que verlo con el SECP de tu municipalidad y con el alcalde así que vamos, conversemos con él. Y lo hemos ido haciendo. Creo que no nos ha pasado tanto eso porque la verdad que las municipalidades están muy despiertas también. Ellos también quieren levantar proyectos. estamos conversando con Bárbara Coplin ella es la subterránea Ñuble que nos está entregando las novedades. Ustedes en la última vez que conversamos aquí en el estudio estimada Bárbara ustedes hablaban de un recorrido que habían hecho por todas las comunas para ayudar un poco a un tema que era la buena presentación de los proyectos que muchos proyectos se centraban de repente por a lo mejor omisiones por desconocimiento y por una mala presentación. Tiene buena memoria. Sí, para algo que me acuerde. Primero hicimos una evangelización. Ah, sí, para contar un poco qué es lo que es la subdere porque la verdad que la sigla no es muy amistosa tampoco. Bueno, para los que no saben la subdere es la subsecretaría de desarrollo regional y administrativo y claro qué pasaba muchos proyectos quedaban ahí postulados pero a ver éramos un poco la cola del león en el momento que éramos provincia y todavía no éramos región y la verdad que también era un equipo reducido de personas entonces tampoco eran capaces de llegar a 54 municipios igual es harto es mucha carga y pensando que también son distancias largas pensamos que de Concepción a San Fabián nos está un buen tiempo nosotros estamos mucho más cerca entonces también nosotros nos hemos movido y hemos generado buenos lazos con todas las municipalidades por lo mismo para ayudarlos a levantar buenos proyectos para que cumplan bien hay como un formulario o una guía en el fondo una guía operativa para poder presentar un proyecto pero muchas veces el papel el papel aguanta todo entonces nos ha pasado proyectos que venían de antes que fueron aprobados y que en la realidad no han sido muy fáciles de ejecutar porque Ñule tiene pendientes subidas bajadas tenemos ese cano costero entonces es re fácil de repente proyectar un pozo de 10 metros siendo que tú sabes que tú puedes llegar a los 30 metros y todavía no vas a tener agua entonces muchos proyectos tuvieron muchos problemas y por lo mismo hemos intentado de apoyar lo más posible a todas las municipalidades también hicimos un trabajo muy bueno con los gobernadores con cada uno de los gobernadores y un equipo multidisciplinario para apoyar a los equipos de cada municipalidad tanto Mideso del gobierno regional de la misma Subdere y bueno Intendencia también porque en el fondo muchos proyectos estaban ahí entrampados porque tenían una observación y que no sabían cómo levantarlo o por qué lo estaban observando oye pero me estaba observando esto pero qué quieres decir con esto entonces igual hicimos este trabajo de hormiga de gobernación por gobernación y la verdad que fueron súper positivas o sea los resultados de la presentación han sido con menos rechazo de lo que se pensaba ¿no? al contrario yo creo o sea súper bien no hemos tenido ningún rechazo yo creo que muchos nos agradecen por lo menos yo me siento muy cercana a nuestras municipalidades mi equipo igual con los CEPLA tienen mucho contacto con ellos y siempre les digo o sea política de puertas abiertas si necesitan urgente solucionar un problema vengan para acá y los mis jóvenes mi equipo cuántas veces sentados con alguien y trabajando en el computador y haciendo la pega subsanando el problema sobre todo el tema financiero y de repente un poco complicado me imagino a proposito del tema financiero ¿cómo es el nivel? ¿hay alguna estadística que se pueda ver o los temores que ustedes puedan tener de la capacidad de no cumplir con los tiempos de un proyecto y el que sea rechazado el tema del proyecto me explico se habla mucho que los recursos del gobierno regional tienen que ser tratar de quedar por lo menos comprometidos porque si no el próximo año lo que no nos gastemos seamos capaces de invertir en la zona van a quedar después se nos puede volver en un boomerang ya nos van a mantener la misma cantidad asignada el próximo año y se nos pueden bajar los recursos una de las cosas que a mí me ha costado mucho entender y venir al mundo privado es el tema del gasto en el sistema público y yo creo que para cualquier persona que no está vestida en el sistema público también le va a costar un poco el sistema público gasta invierte obviamente pero invierte buscando la mayor cantidad de beneficio social cuando uno hace cuando uno calcula un proyecto lo primero que calcula es el BAN y el TIR para ver si es que el proyecto es rentable o no aquí se busca rentabilidad social en el fondo a cuántas personas más tú puedes llegar el R.S. que escuchamos tanto el famoso R.S. que es resolución satisfactoria eso significa que eso es lo que calcula la Mideso ahora esa es una de las salvedades que tiene la Subteres yo mis proyectos que son hasta ciertos montos no tienen que pasar por Mideso esa también es otra salvedad buena que tiene ahora cuál es el miedo que quizás exista pero en verdad esto se ha manejado y se han estado activando todo esto esta ejecución de presupuesto por lo mismo que tú puedes tener lo que te contaba al principio tú puedes tener muchos proyectos pero son de largo aliento exacto entonces tú el primer año es difícil que te gastes toda la plata de un proyecto por lo mismo se ha estado intentando de ejecutar en proyectos que sí se gastan la plata durante el año por eso es la presión que yo te decía que yo tengo de gastarme 3.000 millones de pesos o sea que sean proyectos de corto alcance claro por ejemplo ahí están las compras de vehículos dotación por eso compras de vehículos los mismos APR que son proyectos claro ahora ¿qué pasa? por ejemplo los proyectos de la DEOAT bueno es que DEOAT es un mundo aparte del MOP del Ministerio de Obras Públicas dirección de Obras Hidráulicas ellos tienen su propio presupuesto entonces y tienen un medio presupuesto el Ministerio de Obras Públicas es tremendo y la verdad que hay muchos proyectos que están saliendo muchos programas también que están saliendo de los distintos ministerios por ejemplo el recambio de calefactores de medio ambiente entonces todos tenemos la tarea de ir aportando hay un nuevo cuartel de bomberos está esto del San Juan de Dios que tampoco hace mucho gasto inmediato este año pero sí queda proyectado o comprometido y vas comprometiendo y vas generando arrastres entonces tú ya para este año tienes que intentar gastarte los casi 50.000 millones de pesos y el año que sigue ya vas a tener el arrastre casi asegurado y recordemos que varios millones de pesos que fueron aprobados en su momento esto tiene que ser devuelto a Concepción porque venía eso es otro porque tú tienes un arrastre del año 2018 que vas a tener que pagar desde lo que viene septiembre de seco exacto desde que somos región no, 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 no nos cansa el tiempo en un par de minutos pero me he sido muy fome porque es muy técnico mi tema el tema de las mascotas esto va a seguir operando y la verdad que una de las inquietudes del intendente me lo planteó hoy día y lo hemos conversado varias veces yo estoy bien preocupada porque la verdad que los proyectos que se están implementando son largoplacistas esto de la esterilización del microchipeo es un tema de educación y que hasta que la gente no entienda que tiene que cuidar a sus animales estamos súper complicados con el tema de los perros vagos pero si es una medida de poder es lo que busca la ley como la columna vertebral de lo que busca la ley es que ojalá que solo los que tengan criadores de perros que venden en el fondo tengan cachorros que si yo tengo un perrito no puede propagarse y que los perros anden dando vueltas en el fondo que hay un control sobre los perros y gatos eso principalmente no se ha llegado a más animales exóticos tortugas no porque la otra vez me preguntan ¿puedo chispear a mi pajarito? no son perros y gatos de momento pero en el fondo eso es lo que busca la ley y la verdad que nosotros estamos viendo las formas de poder llegar a más a más mascotas aún porque uno lo ve aquí aquí mismo en la intendencia lleno de perros vagos pero o sea hacer perreras es complicado es un tema súper sensible muy complicado el tema de los animalistas también cualquier cosa que uno haga pegas porque voga y porque no voga entonces es súper complicado y súper delicado me imagino finalmente Bárbara menos de 30 segundos ¿dónde se pueden informar la gente? ¿dónde puede concurrir? hay muchos grupos que se han informado y están pendientes bueno la Subdere tiene su página institucional de la misma Subdere pero nosotros también tenemos un Facebook Subdere Ñuble hicimos un fanpage tenemos ahí mostramos todas nuestras noticias también en Instagram bueno ahí bárbara coplin punto urs pero igual estoy subiendo todas las noticias y el Twitter que es Subdere Ñuble con n oye y cortito mañana igual tenemos un hito que es del plan Ñuble que lo mencioné hace un rato que es para como dar un puntapié inicial de lo que va a ser la recuperación de la Capilla San Juan de Dios va a ir toda la comunidad esperamos que llegue toda la comunidad de la parroquia o sea de la Capilla perdón y nada pues en el fondo estamos haciendo grandes cosas la APR es muy importante Caminos también pero nuestro patrimonio también es importante y la identidad de Ñuble de todas maneras así que gracias Bárbara Coplin Subdere Subdere la Subdere de Ñuble nos ha acompañado en esta edición muchísimas gracias Bárbara gracias a ti Juan bien nosotros les agradecemos la sintonía los dejamos invitados a una nueva edición en Radio El Sembrador hemos presentado opiniones de actualidad las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no representan necesariamente el pensamiento de Radio El Sembrador de Chillán en Radio El Sembrador